Volveré a contactar con... Que haya podido probar, pero bueno, no pasa nada En el episodio anterior liberamos ya Un complejo ¿Vale? Nos enseñaron a utilizar El nuevo gancho que nos ha puesto la Dima Y después fuimos a comer a casa de la abuela Del Menda este que no me acuerdo, siempre se me olvida Me parece que se llama... ¿Cómo se llama? ¿Mateo? ¿Puede ser? No, Mateo me suena raro ¿Eh chicos? No me acuerdo como se llama Chicos, pero bueno, le veremos en algún momento Madre mía, que malo soy, tío, conduciendo este Maldito coche, en fin, no pasa nada Vamos a ir a la ciudad de Manay Manay, pues parece Junia o Manea Bueno, independientemente Casi me caigo chicos Mira, lo puedo mirar, lo puedo mirar Nos estamos dirigiendo directamente a esta ciudad Manae, ¿vale? Manaea Ahí vamos, a la ciudad preciosa Esta que está en la costa, que bonita es Por cierto, a liberarla del Del maldito Adirrabelo ¿Vale? Que seguramente... Joder, a 190 Vamos, no me lo puedo creer, si es normal que se vaya al coche Si es lógico Uy, espérate un momento que me caigo Perfecto, me caí No pasa nada chicos, hemos atajado Era un atajo que me conocía yo ya Porque yo estaba en esta ciudad ya desde pequeñito Toma Me he llevado un menda, tío O sea, ¿me puedo llevar también a gente? No puedo creer, tío Hostia, es tú que me revienta, que me revienta Refuerzos en camino ¿Pero qué me estás contando? ¿Estamos locos o qué? Toma Bájate del coche Eso es ¿Dónde está ahí? Toma Vamos, desgraciado Eso es Vamos, vamos Joder, macho, que me fríen, que me fríen ¡Que me fríen! La madre es que los parió, chaval ¿Dónde estáis? Me piro, me piro Me piro, chicos Que me funden Eso es Es que, madre mía ¿Dónde están? ¿Dónde estáis? Venga Vamos, vamos, vamos Vamos ahí Perfecto, chicos Eso es Joder, aquí tengo otro Toma Tira con todo el cabezón, chaval Oye, ¿a nivel de aleta cuánto? No me lo puedo creer No, no, no No, no hay apoyo No hay apoyo, no hay apoyo Chicos, no hay apoyo Vale, las recupero Vale, las recupero Vale, ¿dónde estáis? Eso es ¿Son estúpidos? Mejor para mí Joder, me piro Que me revientan Joder, no consigo escaparme, tío Soy malísimo con esto Eso es Vale Eso es Me cago en la vida Me cago en la vida de alguien, tío Joder, macho Que me destrozan Me subo aquí arriba Perfecto Madre mía, chaval Pero que de gente, tío Vale Toma, toma Estoy jodido Toma, tiraco, chaval Ala, fuera Vale, fuera de vista estoy Ahora mismo Que me busquen, que me busquen Me voy a quedar aquí un momentito, chicos Madre mía, chaval Si no tengo balas A ver, ¿qué tenemos que hacer, macho? Que no me he enterado Que tengo que... Vamos, baja ahí Perfecto, chavales Aquí subiendo Subido por los tejaditos Eh, venga Tronco No puedo trepar, tío Yo soy un poco inútil Este, venga, ¿no? Eso es ¿Dónde están? Venga, tronco Vale Perfecto, chicos Vamos a ver Ahí lanzamos Eso es A ver, ¿qué tengo que hacer, macho? Voy a coger el mapita un momento, chicos A ver Qué narices Aquí, ¿no? Subministro de Mario Ah, Mario se llama Almenda, macho Vale No sé lo que tengo que hacer Es que No tengo ni idea Eso es Eh, ¿dónde está la comisaría? Nosotros Aquí No, esto está destrozada Dice que tengo que ir a la comisaría Un momentito, chicos Que no veo nada Entonces, lo máximo que se puede acercar No me jodas, tío Vaya mierda En fin Vale, no sé cuál es la comisaría, chicos Vamos Eso es La comisaría será esta, ¿no? Imagino yo Sí Eso es Bueno, que hostia me he dado Oye, pero ¿me conocen? ¿Me conocen ya estos? Un momentito A ver ¿Este quién es? Un tonto Vale, vale Me piro, me piro Me piro, colega Madre mía Hostia A ver un momento, chicos Que tengo que reventar Que tengo que reventar esto, ¿no? Sí ¿Y cómo narices reviento eso, macho? Madre mía, tío ¿Cómo lo reviento, macho? Un momentito Un momentito, chicos Eso es Eso es Subimos Perfecto Vamos por aquí arriba Eso es Imagino yo que será esto Quieto Vale, tengo que reventar eso, ¿no? Sí Me parece que sí, macho Joder Solo tengo pistolas Toma ya, chaval Toma ¿Quién es el siguiente? Dice causar devastación Vale Me imagino yo A ver ¿Qué narices es esto, macho? Vamos a activar esto de aquí Vale Avisar a los rebeldes Perfecto, chaval Toma Vamos, chicos A reventar todo Toma ya Toma Alá Perfecto, chicos Vamos a reventar esta mierda De sitio Como narices reviento esto Vamos a ver Vamos Qué fuga Qué fuga tiene, tú Me has de un momentito Verás, tú ¿Cómo tiro una granada? A ver No tengo paz Adiós, tronco Vámonos Vale, perfecto Pillo una de estas Y ya mueva las, chicos Hostias, tú Que me revientan Vámonos Uno, chicos Madre mía, tío A ver, a ver, a ver Ah, que se los ha cepillado, chaval Joder, estos son unos máquinas, tío Vale, he reventado algo ¿Qué más tengo que reventar? ¿Qué refuerzos ni refuerzos? Esto Toma Esqueroso Viaje de gente de aquí Estoy casi muerto, tú Estoy muerto Vale No pasa nada, chicos Tú seas rico El auténtico Vamos ahí Perfecto Parece que me los he cargado a todos Soy rico, tío El superhéroe El superhéroe Vale Vale Ovisamos a los rebeldes, chicos No, no, no Que enfundar arma ni nada A ver Eh, no Prefiero estas De la otra no tengo balas Perfecto, chicos Me he quedado sin balas Tengo que reventar esto, ¿no? A ver ¿Cómo se lanzaban las granadas, tío? Ahí estamos Ah, tengo a por el culo, chaval Pero no hay nada más, ¿no? No Eh, un arma Iniciando protocolo de búsqueda Encontrad al objetivo cuanto antes ¿De esto tengo? Sí, sí que tengo, chaval Madre mía, tío Aguantad equipo terrestre ¡Oh, tomar por el culo, tío! Me he reventado yo solo Bueno, chicos A ver Me he reventado yo solo, muchachos Vamos por abajo Eso, ¿eh? ¡Vamos! Perfecto Espero que Efectivamente Me quedan un par de cositas Que no sé dónde están Eso ¿Qué voz? Esto es loca, tío ¿Pero es que tengo que reventar ahora? No lo sé Chicos, no sé lo que tengo que reventar Aquí, suministros de Mario, tío Voy para allá Vale No pasa nada Eso es Toma ya He caído más guapa A ver qué tiene este Menda Libera Manea Manea, tío No puedo No puedo hacer nada aquí Vamos ya, chicos Vamos allí ¡Eso es! Bueno, récord personal 51 metros Y el que más ha hecho Y el que más ha hecho, macho Joder Qué pasada, ¿no, tío? ¡Uuuh! ¡Vamos! Ahí que subimos Que somos unas máquinas Oye, pero ¿Y qué tengo que hacer, macho? De verdad que estoy perdidísimo Os lo juro A ver ¿Qué más hay por aquí? No entiendo ¿En serio? A tomar por el culo, chaval ¡Hala, a volar! Ya sabes lo que dicen De los que se hacen Están grandes ¿Qué más tengo que hacer? A ver ¡Hueva! Me imagino que eso de ahí También tendré que reventarlo Seguramente Tienes que acabar Con estos horribles carteles, rico La imagen del general Aterroriza a la gente ¿Qué carteles, tío? ¿Esos cartelitos de ahí? Vámonos, jodas ¿En serio? Me voy a dedicar yo ahora A Reventar carteles, macho Eso es terrible, chicos ¡Ah, estos! ¡Hala! A volar ¿Estos también? No Eso no Eso no Oye, ¿y esto de aquí, macho? Que hay un helicóptero allí A ver Vamos a echarle un vistazo Vamos a echarle un vistazo A ver yo ¡Ale! Tío, es que se puede reventar Casi todo, macho Creo que era eso, ¿no? Sí Efectivamente, chicos Era eso Claro que no No me vais a localizar, chaval Soy rico El intrépido ¡Abrós! Uuuu Uuuu ¿Se te ha dado cuenta, chicos? De cómo manejo esto, ¿no? ¿No? Soy una máquina ¿Eh? ¿Qué tengo que hacer, macho? No entiendo Es que no No sé qué es eso No sé qué es, chicos De verdad No tengo ni pa' joder a idea, macho Vamos a ver ¿Qué más hay que hacer ¿Qué más hay que hacer? Uuuu ¡Ah! Echarle un vistazo aquí A ver que si me dice algo Eh... Dice un cartel de uno Comisaría Altavoces ¿Y donde narices Es eso de la... De los altavoces? Ah, ¿son estos? Estos A callarse Toma, afuera Oye, ¿y si lanzo una de estas? Fuera Espérate un momentito Me verás tú Se va a enterar Dirravelo No tengo granada Si tengo una granada, tío ¿Por qué no puedo lanzarla? Ahí la llevas Revienta ¡Hala! Me falta uno Me falta un altavoz ¿Dónde está? Joder, 83 metros, chaval Allí hay uno Perfecto, muchachos ¡Vámonos! Eso es Bajamos 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 A ver Toma, toma Fuera los altavoces ¿Dónde la hizo? Vale, chicos Es que soy un poco novatillo Como os estáis dando cuenta Que soy muy novatete Pero bueno, oye Que no se está dando mal del todo, chicos Vamos a liberar manae Manaea Vamos ¡Vamos! ¡Olé! Eso es ¿Aquí? ¿A cuántos metros que me he pasado? Aquí, perfecto Chicos, vamos a izar la bandera Eso es Rico Las carreras de traje aéreo Son geniales Mejoran su habilidad Volando águila Continuamos, chicos Hemos liberado manaea Carrera por la colina Nivel desafío desbloqueado Perfecto Tour por manaea Nuevo desafío desbloqueado Perfecto Dice 2 de 3 asentamientos liberados Muy bien Bueno, chicos Pues hemos liberado manaea ¿Qué os parece? Está guapo esto Mira, fuegos artificiales En... Eso es Vámonos Y bajamos Y chicos Lo vamos a dejar aquí Así que Espero que os haya gustado mucho Este capítulo Espero que seáis muy felices Bye, bye Me retailers 7 6 10 12 7 8 9 11 12 13 15 15 15 Is 16 Gracias.